... Todos en República Dominicana hemos sentido profundamente la tragedia de Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal. Yo he estado en Salcedo más de una vez. Y a mí me encanta la manera en la que la gente de Salcedo se organiza, participa, no importa el partido, son activos, solidarios, tienen mucha vida en museos, vida cultural, trabajan como en comunidad, sus calles, usted ve la expresión de su historia. Y bueno, el carnaval no es la excepción, en Salcedo hay una cultura de organizar su carnaval. Entonces esta tragedia, que no fue más que una chispa que prende un conjunto de material que no debía estar ahí, en una cueva de la, como ellos le llaman, de un grupo que tenía su comparsa para el carnaval, ha llenado de luto a varias familias. Ya son seis familias cuyos hijos han muerto producto de las gravísimas quemaduras. En un primer momento yo estuve conversando con personal que dio asistencia y nos dijeron de la gravedad de esas quemaduras y nos alertaban de que el número de muertos iba a ser alto. Obviamente no me refería a eso por prudencia, porque es llevar más dolor e intranquilidad a estas familias, no ayuda a nadie. Y había que dejar que los médicos hicieran su trabajo, pero así resultado ser demasiado gallino. Los niños estaban vestidos con sus trajes, con mucho papel, papel crepe, que se incendió y fueron bolas de fuego, todos lo vieron. Yo no pongo eso. Yo no pongo eso porque eso perturba tremendamente. Yo no quería ni verlo. Yo tengo hijos, tenemos parientes, somos personas, y todo el que tiene a alguien sabe. O sea, es muy duro, es muy triste porque es una pura diversión. ¿Quién no ha llevado a sus hijos a un carnaval? Lo ha vestido. La ilusión que se tiene para participar en algo que no debe terminar en tragedia. Ahora, hay una pregunta aquí. Incluso más allá de la persona que compró los fuegos y que lo llevó, que es un señor que ha tenido un preinfarto, y que yo pienso, ese señor se le murió a su hijo, un niño especial que también se quemó, que él lo vi dándose en el pecho cuando lo arrestaron. Me dio una tristeza porque todo es pena ahí. Y la misma comunidad dice, óyeme, este hombre, todo el mundo sabe que no fue que él quería matar a alguien. Ahora, aunque no sea la intención matar, hay alguien que violó la ley de forma clara y que tiene que saberlo. Es de la persona que vende los fuegos artificiales. De hecho, un especialista en el área de asistencia quemada me llamó y me dice, Edithi, ¿saben ustedes quién fue el que vendió y dónde se compró esos fuegos artificiales? Porque eso está prohibido. En el país hay gente que lo sigue haciendo. Y algunos han contado incluso con complicidad en ciertos momentos para hacerlo. Yo quiero presentarle la fotografía, la han difundido hoy, del hombre que fue responsable de vender desde su establecimiento la materia prima que terminó con esta gran tragedia. Su nombre es Guillermo García Perdomo, tiene 48 años de edad. Está acusado de distribuir los fuegos artificiales que terminaron con esa dolorosísima y terrible tragedia en Salcedo. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Provincia Hermana Mirabal ya le ha impuesto una medida de coerción consistente en presentarse de forma periódica ante las autoridades, ante la Fiscalía y firmar por los próximos seis meses. Yo para mí que tiene mayor nivel de responsabilidad quien anda vendiendo, los comerciantes, que incluso quien compra, aunque debemos repetir el mensaje y decirle a la gente no compre esa desgracia, es una desgracia, eso lo manejan gente especialista. Si usted quiere ver fuegos artificiales, hay empresas que se dedican a eso. Se le paga ahora a la gente que no tiene que fumigar, quiere fumigar con tragedia, que no tiene que tirar fuegos artificiales, quiere tirar fuegos artificiales. Sabiendo, eso se ha hablado mucho, pero este señor que ustedes ven en pantalla, le llenaron su negocio el día 15, ya se sabía que era el que lo había vendido y entonces le están pidiendo, le pidieron medidas de coerción consistente en presentación periódica según la ley y yo tengo el texto de la ley, hay una ley que regula todo esto, el que venda, distribuya y ofrezca este tipo de recursos sin contar con una autorización como debe ser, puede ser condenado hasta dos años de prisión. Imagínese usted si hay gente lesionada. Yo le compartía a nuestro equipo el texto de la ley, a ver si es posible verlo, para que la gente lo busque. Hay una ley, una legislación en República, es más, usted pone ley que regula los fuegos artificiales y le va a salir completita. Podemos movernos en ella y está clarísimo todo. No se puede, y yo invito a la gente, no se puede vender fuegos artificiales de este modo como el que vende plátano. Como el que vende batata, no se puede. Seguimos hacia adelante, este es el texto de la ley, por favor. No se puede, y está penado por la ley. Y hay que regular eso. Y a la gente, en todas nuestras comunidades, a las familias, que por favor, se extengan de comprar tan peligroso y riesgoso producto. Yo recuerdo, yo recuerdo que Uchi Lora hizo una campaña intensa hace unos años para que se prohibiera la venta de fuegos artificiales. Nosotros no concedíamos la Navidad sin fuegos artificiales. Uno decía, ay, pero si no hay fuegos artificiales, qué aburrido va a ser. No, vivimos y disfrutamos las Navidades sin que esté ese julepe en cada esquina tirando fuegos artificiales, quemándose niños. Se puede. Pensábamos que no. Pues sí, se puede. Se puede. Y se demostró. Así que, y sobre todo siempre, generalmente son los niños. Porque a los niños, esas luces extraordinarias, le llaman la atención y los padres consideran que, que bueno, para que el niño participe. Yo fui niña también, todos fuimos niños. En los años nuestros, que no había fuegos artificiales tan accesibles, uno cogía un pedazo de brillo fino y le ponía un lazo, con una cosa, y comenzaba con el brillo fino a las doce de la noche, y quiti pum, y quiti pum, y una cosa prendida, y bueno, podía quemarse un chin, pero no te ibas, no tiene, no, y podías generar un incendio, tenían que los padres estar, muchachos, lejos de la casa de madera, para que no, hubiese una tragedia, pero con un brillo fino, y le daba, y tú sentías que el mundo, que tenías el mundo a tus pies, jugando con un brillo fino. ¿Quién no hizo eso? Las personas, a ver si hay alguien de lo que está mirando. Pero luego, viene todo esto, que incluye su poquito de pólvora, su, su tecnificación, y tenemos consecuencias muy dramáticas. En este caso fue que hubo una caída, al parecer hubo una chispa, encendieron, una chispa cayó, sobre uno de los niños, a mí me dijeron incluso sobre cuál niño fue, y ahí comenzó todo, y si el otro entra a ayudar, y se le olvida, padres que resultaron con quemaduras, adultos, tratando de asistir a estos menores. Así que yo quiero aprovechar el final de este programa, para saludar que se judicialice a quien vendió, y darle un abrazo a todas las familias, de la provincia de Hermanas Mirabal, de Salseo, que han resultado afectadas, uno espera que se, se recuperen. De ese tipo de heridas, la familia no se recupera nunca. Siempre podrías pensar, si no hubiese ido, si hubiese llegado más tarde, esa es la vida, estaba ahí y le tocó, y es una pena y son niños, y yo me quedo con el rostro de ellos vivos, y le pido a la gente, compartan su rostro vivo, no pongan esos videos de ellos quemándose, que no tiene caso, duele demasiado. Y en República Dominicana, ríen la voz, no deben utilizar este tipo de recursos, hay muchas maneras de divertirse, pero sobre todo el Estado debe velar, para que los negocios no sigan vendiéndolo, porque ellos son la fuente, es como la droga, la fuente es la producción. Entonces no debe llegar que no llegue. Yo me voy por hoy, diciéndoles que también miramos con atención Haití, los haitianos tienen que ponerse, sentarse y hablar, claro, ellos, antes que cualquier otro, Haití tiene que demostrar que le interesa su paz, porque está en riesgo todo el mundo, ya saltan en las partes más altas y de los más ricos, nadie se queda libre en Haití, así que deben trabajar para eso, según los datos que se han dado hasta ahora, ya han escogido la mayoría de los que serán parte del gobierno de transición, ojalá y se le ponga un poquito más de prisa, y una capacidad más clara de diálogo, para que Haití tenga un destino distinto. Es todo por hoy, agradecida, de la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, y de la gente que está a través de Televisión Dominicana, ay, yo me siento tan feliz. Mañana les cuento, porque el jueves voy a estar, bueno, el jueves no, el viernes ya, en la actividad, en una actividad en Nueva York, gracias a todas esas mujeres que están trabajando duro para esa actividad, en este mes justamente, de las líderes, de América Latina voy a conocer mujeres interesantes, historias de vida, de dirigentes políticas, en todo el continente. Así que nos vemos mañana, aquí estaré, puntualmente, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.